Addedys認buttons menor que IMG, Bury es igual a 600, Height es igual a 400, SRC es igual a https dos puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 08 barra 16 guion 1 guión 7 punto JPG. Signo de cierre de interrogación x48871, class igual a, attachment post thumbnail sys post thumbnail wp post image alt igual a, src set igual a, https 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra vvp guión content barra uploads barra 2018 barra 0 8 barra 1 6 guión 1 guión 7 punto jpg 600 w, Doble wp. várias Rapture 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra vvp guión content barra uploads barra 2018 barra 0 8 barra 1 6 guión 1 guión 7 guión 3 0 0 x 2 0 0 punto jpg 300 w, ci ses igual a, max width 600 px 100 BOU, 600 px, Mayor que el Ejecutivo publicó un decreto legislativo que establece sanciones por incumplimiento de la Ley 28.736 de protección de los pueblos indígenas o originarios en aislamiento o en situación de contacto inicial. En los ámbitos geográficos donde el Ministerio de Cultura ha determinado la presencia de los pueblos indígenas o originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, la norma estableció nueve infracciones administrativas que serán sancionadas por el Ministerio de Cultura. Ingresar a las reservas territoriales o reservas indígenas sin contar con la autorización emitida por el Ministerio de Cultura. b. Realizar actividades de aprovechamiento de recursos naturales dentro de las reservas territoriales o reservas indígenas por causales distintas a la necesidad pública o con fines de subsistencia, previstas en el artículo 5 literal c de la Ley Enegrado 28.736. c. Establecer asentamientos poblacionales dentro de las reservas territoriales o reservas indígenas distintos a los de los PAHI. d. Realizar actividades para la construcción de infraestructura vía lo de comunicaciones en reservas territoriales o indígenas. e. Incumplir el plan de contingencia para la protección de los PAHI. e. En los casos en que la normativa lo exija, f. Incumplir el protocolo de actuación para los PAHI vigente u otras normas y o disposiciones de obligatorio cumplimiento emitidas por el Ministerio de Cultura con el objetivo de salvaguardar los derechos a la vida y la salud de los PAHI. g. Incumplir las disposiciones en materia de salud aplicables a los PAHI aprobadas por el Ministerio de Salud. h. Realizar contactos forzados con los PAHI, y otras que se establezcan en el reglamento de la presente norma. Las sanciones que el Ministerio de Cultura podrá aplicar son, la amonestación, la multa, el decomiso definitivo de bienes, y la inhabilitación para el ingreso a las reservas territoriales o reservas indígenas en caso se trate de servidores públicos. h. En caso se trate de la imposición de una multa, esta será no menor a una unidad impositiva tributaria ni mayor de 1,000,000, uite, que con el valor actual, s. 4,150, podría llegar hasta s. 4,15 millones. h. 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 h.